Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira, tu canal de magia y hechizos. En el día de hoy te traigo un potente ritual para atraer el dinero y la suerte para lo que resta del año. Y puedes potenciarlo en la noche de San Juan que será próximamente para agrandar su efecto, así que acompáñenme. Este poderoso ritual te ayudará a tener suerte y dinero para lo que resta del año. Para ello deberemos hacerlo en la noche de San Juan, pero primero preguntémonos qué es la noche de San Juan y cuándo es. La noche de San Juan es considerada una de las cuatro noches del año con más poder para hacer rituales y hechizos. La noche de San Juan es el día 24 de junio a las 0 horas. Es la noche más corta del año porque aquí ocurre el cambio de estaciones y es el momento en el cual nació San Juan el Bautista. Esta noche tiene mucha magia, es muy conocida desde la antigüedad y se dice que si realizas el ritual correcto en esta noche, tu deseo se cumplirá en forma milagrosa por más difícil que parezca. Vamos con los ingredientes. Bien, para este ritual necesitaremos primero unas tres velas de color yojo como las que tengo aquí en la mano. Estas son las velas que me hacen falta para el ritual. También me harán falta monedas de color cobrizo. En total son siete monedas, no más ni menos, sino siete como las que tengo aquí. Ahí las estoy contando, muy bien. También me hará falta un frasco pequeño de vidrio y con una tapa buena para que no se nos pierda el ritual enseguida. Además necesitaremos un lapicero y un papel que pueda entrar en el frasco fácilmente. También un cuchillo con punta y sin dientes como el que tengo aquí. Luego de esto un poco de agua en un vaso. Un poco de azúcar con la cucharita obviamente. Y cerillos para encender las velas. Bueno, vamos a dar inicio a este ritual. Lo primero que vamos a hacer es pensar en lo que queremos lograr en lo económico. Vamos a pensar en al menos tres deseos para el resto del año. También tres deseos en lo económico. Puede ser por ejemplo comprar una casa, ganar la lotería, comprar un auto, pagar las deudas, conseguir un nuevo puesto. Por ejemplo, con el lapicero vamos a escribir en el papel nuestros tres deseos. Escribimos tres veces el primer deseo. En este caso yo estoy escribiendo ganar la lotería, por ejemplo. Lo escribimos tres veces, ¿está bien? Vamos escribiendo el deseo siempre pensando y con fe. Y lo vamos haciendo con paciencia a todo esto. Después escribimos el segundo deseo para este ritual. Que puede ser por ejemplo, como te dije, conseguir un nuevo puesto de trabajo, comprar un auto, comprar una casa, pagar tus deudas. Lo que tú realmente sientas y necesites, ¿está bien? Vamos haciéndolo con fe. O sea que escribimos el primer deseo tres veces, el segundo deseo tres veces. Y ahora el tercer deseo lo hacemos tres veces también nuevamente. Ahí lo voy haciendo con paciencia y con fe. Recuerda que el papel tiene que ser de un tamaño que puede entrar dentro del frasco. Para que quede bien cómodo y no se nos rombra, ¿está bien? Porque tiene que quedar entero el papel. De esta forma me quedan los deseos. Aquí ves los tres primeros. El primer deseo, el segundo deseo y el tercer deseo. Bien, una vez que ya tengamos los deseos ya escritos. Como estamos viendo, dejo el papel de aquí a un lado. Y voy a tomar ahora mis velas. Mis tres velas de color rojo. Así o si tienen que ser de este color. Y con un cuchillo con punta y sin dientes voy a escribir tres palabras. De arriba hacia abajo, en la primera, voy a escribir la palabra dinero. ¿Está bien? Vamos escribiéndola con fe y con cuidado. Sin cortarnos, sin lastimarnos, vamos escribiendo la palabra dinero. De modo que se va a plasmar esta intención en nuestra vida próximamente. Gracias a este poderoso ritual para traer el dinero y la suerte a tu vida. Ya tengo la primera. Vamos con la segunda. En la segunda, escribimos ahora la palabra suerte. De arriba hacia abajo. Vamos escribiéndola. Aquí no le hace falta un poco de suerte en la vida, ¿no es cierto? La suerte, digamos, puede ser muy beneficiosa o también puede ser muy engañosa a veces. Pero vamos haciéndola. Una vez que tenemos la suerte, vamos a escribir por último la palabra éxito. ¿Está bien? Para asegurarnos que la suerte sea exitosa y sea una muy buena suerte para lo que reste del año. Este ritual, si quieres, tú puedes hacerlo también fuera de la noche de San Juan. Pero yo te lo digo esta noche para potenciarlo. Una vez que ya tengo las velas ya listas, los que hago, dejo aquí al costado de un lado. Vamos a tomar las velas, tomo los portabelas y lo que empiezo a hacer ahora es encenderlas, ¿está bien? Un cerillo por cada vela. Voy sacando. Buscamos uno. Encendemos la primera vela que es la que decía dinero, ¿está bien? En el mismo orden en el cual las escribimos, los vamos prendiendo. Vamos haciéndolo con cuidado y con la mano izquierda. Y la prendemos de izquierda a derecha como lo estoy haciendo yo ahora. Vamos haciéndolo ahí, va muy bien. Como te dije, puedes hacer este ritual también fuera de la noche de San Juan si tú quieres. O si no puedes, hacerla esa noche ni no hay problema. Se considera que esta noche de San Juan es una noche muy poderosa. O sea, es el 24 de junio a la madrugada, o sea, a las 0 horas. Por lo tanto, tú tienes que estar el día 23 antes de la medianoche con todo listo. Y a la medianoche deberías empezar con este ritual si tú quieres hacerla esta noche. Se dice que esta noche tiene muchos poderes mágicos. Y si tú la haces, los rituales se potencian por 10 veces los efectos, ¿está bien? Por lo cual, digamos, te puede ayudar en un montón de cosas. Si tú quieres, también esta noche puedes hacer un ritual para el amor, por ejemplo. Yo estoy haciendo en un caso un ritual para el dinero porque es lo que generalmente le hace falta a la mayoría de las personas, ¿está bien? Vamos completando la tercera vela. Ahí nos está quedando bien. Vamos haciéndolo con cuidado, sin quemarnos. Ajá, ahí me gusta como queda. Y la colocamos, que nos quede bien ahí la vela sentada. Ya tengo mis tres velas listas y continuamos con el ritual. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer, dejo el papel al lado, destapo el frasco y voy a tomar el agua. Y le voy a colocar agua al frasco hasta de la mitad un poco más. O sea que sería como tres cuartos del frasco con agua. Así lo voy dejando, mire cómo me queda. Ahí me queda el agua muy bien. Esa es la cantidad justa de agua. Y lo dejamos aquí frente a las velas. Ya estamos trabajando frente a las velas que nos van a asegurar el dinero, la suerte y el éxito. Entonces, tomo el azúcar ahora y con una pequeña cuchara, lo que hago, saco tres cucharadas de azúcar y las voy a colocar dentro del frasco con agua. ¿Está bien? Vamos haciéndolo. Tú, si quieres, puedes utilizar un frasco más grande, pero con este tamaño te debería alcanzar. Ahí lo voy colocando por completo. Ahora lo que hacemos, una vez que terminamos, cierro acá y la vamos a revolver y disolver para que se mezcle por completo esta azúcar. El azúcar es bueno porque es dulce. Y si es dulce, sirve para atraer, ¿está bien? Por lo tanto, atraerá la suerte, el dinero y el éxito a nuestra vida, que tanto a veces nos hace falta. Vamos haciéndolo ahí con cuidado, que se mezcle bien, con paciencia. O sea, siempre pensando en lo que deseamos a nuestra vida, de modo que esta agua azucarada atraiga con nuestras intenciones y nuestros sentimientos. Bien, ahí me está quedando bien. Ahora vamos a tomar las siete monedas cobrisas. Las voy tomando con la mano y vamos a decir la siguiente frase tres veces. Bien, una vez que hacemos eso, vamos a colocar moneda por moneda dentro del frasco con agua. ¿Está bien? Como lo estoy haciendo ahora, lo vamos haciendo con cuidado, una a una y con fe y para que esto se cumpla. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora, tomar el papel y con la primera vela que decía dinero, vamos a rociar algunas gotas de espelma sobre el papel. ¿Está bien? De modo que se plasma esta energía que va a traer el dinero a nuestra vida. Y vamos repitiendo, el dinero viene a mí, el dinero viene a mí, el dinero viene a mí. Ahora vamos a tomar la segunda vela y vamos a decir lo mismo. A medida que la hacemos, rociamos gotas y decimos, la suerte viene a mí, la suerte viene a mí, la suerte viene a mí. Lo hacemos tres veces y con determinación de que esto va a ocurrir pronto. Y ahora tomamos la otra, la vela que dice éxito y vamos haciendo lo mismo y decimos, el éxito viene a mí, el éxito viene a mí, el éxito viene a mí. Y lo vamos haciendo y volcando gotas sobre el papel. Ahí me está quedando bien, míralo, se cubra por completo, que me quede bien así cubierto con cada una de las intenciones para que no nos falte nada. No tenemos que mezquinar nada porque es para nuestra vida y para mejorar nuestra situación económica, para nosotros y para nuestra familia también. Bien, coloco la vela de vuelta, una vez que ya termine eso con el papel, lo que hacemos ahora, tomo el papel y lo voy a ensoyar, lo ensoye con cuidado y bien chiquito, así como lo estoy viendo ahora. Está bien, una vez que me quedó como un rollito, lo coloco dentro del frasco donde están las monedas. Muy bien, ahí me queda que se tape bien por completo con la mezcla de agua y ahora lo vamos a cerrar bien con la tapa para que no se pierda ninguna gota y quede bien. Ahí lo dejamos así, de esta forma que te estoy mostrando ahora, esa es la forma correcta, bien cubierto con agua. Y ahora lo que vamos a hacer es armar un triángulo energético con las velas para traer el dinero, la suerte y el éxito a nuestra vida, está bien. Mira como forma un triángulo, de esta forma me queda una forma triangular con el frasco en el medio, lo dejo aquí y nos preparamos para hacer la siguiente oración tres veces con toda la fe. Esta noche determino que la suerte, el dinero y el éxito vendrán a mi vida y me traerán la abundancia y prosperidad. Esta noche determino que la suerte, el dinero y el éxito vendrán a mi vida y me traerán la abundancia y la prosperidad. Bueno, una vez que las velas ya se han consumido por completo, solamente queda tirar los restos de vela y guardar el frasco en algún lugar tranquilo donde nadie lo moleste, ni nadie lo tire, ni nadie lo vuelque, ni nada, está bien. Y este será un potente atractor que traerá el dinero, la suerte y el éxito a tu vida muy pronto, si lo has hecho bien. Bueno, si tú eres nuevo te invito a suscribirte y a ver estos otros videos. Como siempre digo, muchas gracias por verme, espero que este ritual les haya gustado y nos vemos en la próxima.